Hola, en este video vamos a ver cómo se completa el nuevo trámite online para la presentación de documentación de asambleas autoconvocadas. Las asambleas autoconvocadas son aquellas que pueden realizar las cooperativas cuando se dan dos requisitos. El primero es que esté la totalidad de las personas asociadas presentes en la asamblea. El segundo es que estén de acuerdo con los puntos del orden del día a tratar. Recordemos que para las asambleas autoconvocadas la información se presenta ante el INAES y el órgano local competente con posterioridad a la realización sin necesidad de realizar el previo aviso. Para acceder rápidamente al trámite en la plataforma TAD podemos buscar la palabra autoconvocadas y vamos a ver que aparece el trámite Presentación de documentación asamblea autoconvocada-cooperativas. Cliqueamos entonces en iniciar el trámite. El primer paso es confirmar los datos de la persona humana que está haciendo la presentación en representación de la persona jurídica, en este caso la cooperativa. Apretamos continuar y veremos distintos campos e ítems a completar. Algunos de ellos tienen un asterisco rojo. Esto significa que son ítems obligatorios que hay que completar. Vamos a ver que hay otros ítems que no tienen ese asterisco rojo. Esto se da para que en un solo trámite se pueda presentar una asamblea autoconvocada de cualquier característica. Puede ser una asamblea ordinaria que se realiza dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio o puede ser una extraordinaria autoconvocada. Si se diera el caso que estamos presentando una asamblea ordinaria en donde se eligen solamente autoridades, tendremos que completar el campo denominado autoridades y el campo acta de distribución de cargos. Si es una asamblea ordinaria donde se aprueban los estados contables, tendremos que completar los tres ítems obligatorios y necesarios para terminar el trámite. Así como también otros campos como la nómina de autoridades, memoria, estados contables, informe del órgano de fiscalización, informe del auditor, datos relacionados a la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la declaración jurada del Fondo para la Promoción y Educación Cooperativa que se presenta ante la AFIP. La declaración jurada única creada por la Resolución Renovar 1000-21 unifica tres declaraciones juradas que anteriormente se presentaban separadas, autoridades web, balance web e informes socioeconómicos. Recordamos que esta declaración jurada única solo puede ser presentada por aquellas cooperativas y mutuales que pertenecen a la categoría micro. Las condiciones para que una entidad sea considerada micro son estar dentro del primer año de vida como cooperativa o mutual o tener una facturación menor a la indicada según el rubro, en el caso de las cooperativas, o patrimonio neto, en el caso de las mutuales. En el primer cuadro de diálogo se informa cuáles son las condiciones para ser consideradas micros. Por ejemplo, si mi actividad económica principal es de construcción, el límite de ventas totales anuales es de 24.990.000 pesos. Si es de servicios, de 13.190.000 pesos, y así según la actividad realizada. Estos montos corresponden a marzo del año 2022. Siempre es conveniente comprobar los montos actualizados al momento de realizar el trámite. Supongamos que estamos realizando la declaración jurada única por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Recordemos que la resolución renovar instauró este beneficio de unificar tres regímenes de información en uno para aquellos ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2021. Entonces, si estamos informando el ejercicio económico 2021, ponemos 2021, no la fecha actual. Después, ingresamos la facturación total del ejercicio. Supongamos que esta cooperativa tuvo 200.000 pesos de facturación en el ejercicio. Luego, tenemos que informar cuál es la actividad económica realizada por la entidad. Para este ejemplo, supongamos que la entidad realiza ventas al por mayor de mercaderías. Si la entidad tuviera otras actividades económicas, con el signo más podría agregar el resto de las actividades. A continuación, el sistema nos pide informar la cantidad de personas asociadas al momento de cierre de ejercicio. Si nuestra cooperativa cierra el ejercicio al 31 de diciembre de 2021, tenemos que informar las personas asociadas al 31 de diciembre de 2021. Es decir, no las que fueron a la Asamblea. Supongamos que esta cooperativa tiene 20 personas asociadas. Después, otro dato a informar es la situación económica financiera, cuyos datos surgen de los estados contables auditados. Aquí deberemos ingresar el activo corriente. Supongamos que el activo corriente es de 100 pesos. Luego, activo no corriente. En nuestro ejemplo, supongamos que es 0 pesos. Si la entidad no tiene deudas, por ende, no tiene pasivos, ni corrientes, ni no corrientes, ponemos 0 pesos. Luego, el patrimonio neto que surge del balance. Recordemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Así que, si yo tengo un activo de 100 pesos y no tengo ningún pasivo, el patrimonio neto, por defecto, tiene que ser de 100 pesos. Otro dato a informar es el resultado del ejercicio, que es el resultado final del ejercicio. Supongamos que en este caso es de 10.000 pesos. Por último, debemos informar el origen de ingresos. Esta sección está separada en cuatro datos. El primer dato es cuánto fue de venta de bienes o servicios. Supongamos que en este caso las ventas fueron 200.000 pesos. El segundo, cuánto recibimos de donaciones. Imaginemos que la entidad no recibió, así que ingresamos 0 pesos. El tercero, cuánto fue de subsidios. Supongamos que de subsidios recibió 10 pesos. Y finalmente, otros, para cualquier otra categoría que no esté considerada en las anteriores. Una vez completados estos datos, hacemos clic en Guardar. Y ya está informado todo lo que nos pide la declaración jurada única. Finalmente, completamos el resto de los ítems según las características de la asamblea que estoy informando. Y hacemos clic en Confirmar trámite. De esta manera, hemos completado el trámite ex post, con su declaración jurada única presentado ante el INAES. Recordemos que las cooperativas, por ley, tienen que informar sus asambleas no solo al INAES, sino también al órgano local competente. Salvo las cooperativas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier duda o consulta, pueden enviar un correo a fiscalizacion.innaes.gov.ar Muchas gracias. 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 Gracias.